Hoy vamos a hablar de Pablo Neruda, uno de los grandes poetas chilenos, ganador del Premio Nobel de Literatura. Su nombre real no era Pablo Neruda, era Neftalí Ricardo Reyes Basualto, era chileno, nació a principios de 1900 en Chile. Al terminar su bachillerato se dedicó a la carrera diplomática, y esto es muy importante en conexión al poema que vamos a leer. Fue senador del Partido Comunista, por lo cual se vio obligado a abandonar Chile. A la caída de Allende, todos los comunistas fueron perseguidos, y Neruda, por ser el presidente del Partido Comunista, y muy importante dentro del gobierno de Allende, tuvo que abandonar Chile. Esta es la casa de Neruda en Isla Negra, que fue el lugar donde él se refugió en este tiempo, y este es Neruda en esa época grabando, que era quizá normalmente la forma en la que se comunicaba clandestinamente en esa época, era o a través de la radio o mensajes grabados. Ok, ahora estamos listos para empezar. Este es el poema, y a simple vista, si lo vemos, la tendencia es a estrofas de cuatro versos, sin embargo, esta estrofa tiene tres, y versos de arte mayor, sin embargo, esta estrofa tiene un verso de arte menor, y claramente hay versos extremadamente largos. Si vemos con detalles, tampoco hay un patrón de rima. Todo este desorden, todo este caos, puede estar conectado con el tema. Si se fijan en el primer verso, sucede que me canso de ser hombre, es uno de los versos más poderosos y más famosos de este poema. Tienen que pensar un poco en lo que lo trae a este punto. Como diplomático, tratando de solucionar los problemas grandes del mundo, se siente frustrado. En esta estrofa hay tres cosas importantes. En primer lugar, este primer verso, que concentra la esencia del poema. En segundo lugar, los elementos artificiales. Sastrería es el lugar donde se hace la ropa de los hombres. Es algo de apariencia superficial. Los cines también proyectan algo que no es la realidad. Porque al menos lo que vemos es ficción, es una réplica de la realidad. Y él está cansado de todas estas cosas superficiales y artificiales. Y se siente que está navegando en un agua de origen y ceniza. Casi como el inicio y el fin. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero ver, no ver establecimientos de jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Tenemos otra vez un elemento, una cantidad de elementos superficiales que hablan de bellezas, pero bellezas físicas nada más. Las peluquerías, los jardines, las mercaderías. Esta enumeración aquí, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Da esa idea de abundancia. Y al mismo tiempo es un paralelismo porque cada una empieza con ni, ni, ni. Podrían decir que es un polisíndeton porque tiene más ni que los necesarios. Pero lo que hace es reforzar esa idea de no. Sucede que me canso de mis pies y de mis uñas, de mi pelo y de mis sombras. ¿Qué acaso podemos cansarnos de nosotros mismos? Aquí este verso actúa como un estribillo del primer verso. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado. El lirio es la idea de la muerte. O dar muerte a una monja, a Nun, con un golpe de oreja. Nadie más inocente que una monja. Las monjas en esa época eran vistas como mujeres indefensas y puras dedicadas a Dios. Matar a una monja sería un crimen inconcebible. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde, también algo que no tiene sentido, y dando gritos hasta morir de frío. A lo largo del poema vamos a encontrar elementos surrealistas que no encajan, como el cuchillo verde. ¿Qué posibilidades tendría la conexión del cuchillo verde? ¿Qué tiene que ver el cuchillo verde con esto? Y lo más probable es que la respuesta sea nada, como muchas de las respuestas gubernamentales a los problemas grandes sociales, donde a veces simplemente los diplomáticos escuchan, piensan y crean soluciones que en realidad no son soluciones. Esta es una de las estrofas más poderosas, quizá en mi opinión, y dice, no quiero seguir siendo raíz en las tinieblas. Tinieblas es la oscuridad. Vacilante, extendido, tiritando de sueño. Está cansado, dice, de seguir siendo raíz en la oscuridad. Las raíces crecen hacia abajo, no crecen hacia arriba. Nunca ven el sol. Lo que ven es la oscuridad de la tierra. Y en la tierra está todo lo negro, todo lo oscuro. Por eso dice, de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, aterido, mundiéndome de pena. Él simplemente no quiere seguir siendo parte de esta raza humana que crea tantas desgracias y que ve que no tienen solución. Por eso, dice, el día lunes arde como el petróleo. Y cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, furioso, llega al trabajo los lunes, porque sabe que quizá va a ser un montón de reuniones más que no van a tener resultados que realmente mejoren el mundo. Me empuja, dice, a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por las ventanas, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas, a ver todas las cosas terribles del mundo, a ver todos los problemas más grandes. Hay pájaros color de azufre, así como el vinagre huele desagradable, así también el azufre, sulfa, tiene un olor desagradable. Hay horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio, imagen más grotesca y más dura que esa. Los intestinos nuevamente. Dentaduras olvidadas en una cafetera. Dentaduras son los dientes postizos. Espejos que deberían haber llorado de vergüenza y de espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Hay un montón de referencias aquí y a lo largo de todo el poema a elementos del origen como la causa de las cosas y al mismo tiempo de esa dualidad. Cuando habla de las dentaduras olvidadas. Son dentaduras que no son dientes reales, son postizos que son falsos y además están olvidadas, no se están usando. Son espejos que reflejan lo que tienen enfrente y lo que tienen enfrente somos nosotros. Y por eso debían haber llorado de vergüenza y de espanto de ver lo que los humanos hacemos. Paraguas en todas partes, venenos y ombligos. Ombligos es el umbilical cord, que es el punto de origen. Todas esas cosas, como diciendo la vida misma, desde el origen, está llena de problemas. Y dice, yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso y cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Una vez más, gran uso de la enumeración para dar esta idea de abundancia, pero abundancia de cosas duras, cosas que quizá no pueden solucionar los problemas. Ver los problemas nos hace conscientes de ellos, pero no está ofreciendo soluciones. Con zapatos de andar por el mundo, un símbolo de ese trayecto. Con furia, de rabia, con olvido. Cruzando todos estos lugares donde ve todas estas cosas horribles y entre ellos las cosas más íntimas, calzoncillos y toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Espero que vean el tono del caos y piensen en por qué walking around. ¿Cuál es el significado de este título en inglés? Recuerden que en esa época y todavía el inglés es la lengua universal y casi todos los lugares donde Neruda trabajaba, trabajaba solucionando o tratando de solucionar los problemas del mundo que eran tan grandes que muchas veces las soluciones creadas eran nada comparado con el problema. So, walking around, una estructura caótica que refleja una sociedad caótica. Espero que les ayude.